¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es David Caro y en el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que la baso en varios comentarios que me han hecho internos y también en el canal. De hecho, no olvides suscribirte, no olvides compartir, no olvides apoyar este canal, David Caro, en donde me hablaban de que a veces se les dificultaba seguir el bajo, acompañar junto con la batería y estar amarrados. Y creo que esto es una de las cosas más importantes para un bajista, una de las razones de mayor relevancia que podemos tener nosotros. Junto con la batería nosotros somos el 60% de una banda, nosotros somos los que damos la estabilidad, definimos un sonido en la banda, damos ese peso, esa estabilidad, esa plataforma para que instrumentos como un viento, un saxofón, una melodía, una guitarra eléctrica puedan moverse plácidamente, puedan hacer conjunto y poder hacer música. Sé que muchas veces parece o dicen que nuestro instrumento es fácil, pero el solo hecho de sentir que tenemos que hacer algo que parece sencillo, lo hace difícil y esto es importante, poder entender que nuestro amarre va junto con el bombo de la batería. Debemos trabajar con eso, debemos conocer al baterista, debemos tomar tiempo de conocer qué estilos de bombos hace él, como él también qué estilo de bombos o acompañamiento saco como bajista y poder siempre estar en ese diálogo. La mayoría de veces se acompaña muy cerrado con el bombo o haces líneas en donde en la línea que estás haciendo tienes que hacer las acentuaciones del bombo. Por eso ahora me voy a tomar este tiempo de dar unas líneas de bombo, unos grooves, unos patrones rítmicos que hacemos bajo y batería para que tú tengas herramientas para estudiar y para poder trabajar. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Este primer patrón es muy usado, el de Ahí estoy utilizando una armonía básica que es Do, traste tres cuerda de la, sol, traste tres cuerda de mi, la, traste cinco cuerda de mi, y fa, traste uno cuerda de mi. El groove es muy sencillo simplemente Lo puedo hacer en otra tonalidad Lo subí Ahora, lo puedes mezclar, lo que yo les decía que puedo hacer líneas sin perder el groove Perdón, voy a hacerlo acá en re Se dieron cuenta, hice arreglitos, pero nunca perdí las acentuaciones También puedo hacer este siguiente, que es cuando la armonía está en dos armonías en un compás Tendríamos Tendríamos Entonces, si te diste cuenta, en este patrón los movimos en otra armonía, pero el groove sigue igual Lo puedes hacer en la tonalidad que quieras, con la armonía que sea Pero siempre ese es básico, este es un ritmo de pop Este es el primer patrón Ya viene otro video donde vamos a seguir haciendo patrones y variaciones de lo que estamos haciendo Nos vemos en una próxima, bendiciones